Muy buenos días. Ecosostenible, un nuevo enfoque de los negocios responsables, es presentado por Protein, la mejor propuesta de comida saludable. Hoy en Cumbayá, este programa llega a usted gracias a nuestro aliado estratégico, Pacto Global de las Naciones Unidas-Red Ecuador. Empezamos con actualidad, sección auspiciada por Zurich. El Fondo Monetario Internacional FMI advirtió sobre el aumento del hambre ante la fuerte alza de precios de los alimentos debido a la pandemia del COVID-19. Según este organismo, sin medidas de intervención, la caída de los ingresos en 2020 y el aumento de los precios de los alimentos llevarán a que 62 millones de personas padezcan hambre en el mundo, es decir, 4 millones más. El índice de precios de las materias primas aumentó un 29% entre agosto de 2020 y febrero de 2021. En buenas prácticas, Starbucks estableció objetivos para reducir sus emisiones y conservar el agua en la producción de café que compra a los agricultores. Mientras busca lograr su objetivo de almacenar más carbono del que emite, la compañía distribuirá árboles resistentes al clima, trabajará con los productores para disminuir el uso de fertilizantes y restaurará los bosques en riesgo en áreas clave. Por otro lado, planea eliminar el uso de desechables en todas sus tiendas de Corea del Sur para 2025. En ranking, según el portal de noticias BBC Mundo, el hidrógeno es considerado una fuente de energía limpia debido a que solo libera agua en forma de vapor, no produce dióxido de carbono y tiene tres veces más energía que la gasolina. Sin embargo, es altamente inflamable, por lo que producirlo y transportarlo es un desafío. Entre los seis países con más proyectos de producción de hidrógeno verde, Australia lidera la lista, seguido por Países Bajos, Alemania, China, Arabia Saudita y Chile. En vida sostenible, si usted desea contribuir con la construcción de un planeta más sostenible, puede unirse a la campaña Actúa Ahora de la ONU, la cual está destinada a la acción individual frente al cambio climático y a la sostenibilidad. Para unirse, deberá descargar la aplicación móvil A-World. En ella se presentan 10 acciones sencillas que se puede implementar en su vida diaria, registrar hábitos y verificar avances. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Protein, la mejor propuesta de comida saludable. Hoy en Cumbaya, agradecemos a nuestro aliado estratégico, Pacto Global de las Naciones Unidas-Redecuador.